En el caso del asesinato del músico cubano, el Tiger, a esta hora la policía no ha realizado ningún arresto. Repito, la información que ustedes están viendo en redes sociales sobre un posible arresto de la persona de interés, que repito, es persona de interés en este caso. Aún no ha sido nombrada una persona acusada, una persona sospechosa de ser el asesino, que es este señor, Damián Valdés Galloso. A esta hora, él sigue siendo buscado por las autoridades para interrogarlo. No se ha producido ningún arresto en el caso del Tiger. No ha mencionado la policía en lo absoluto que haya una persona arrestada. Yo les repito esto porque yo sé que en las redes sociales se ha comentado de que hubo un arresto, de que hubo una movilización, de que se hija y alía. Lo primero que les quiero aclarar, no se ha producido ningún arresto. Eso es lo primero. Segundo, que usted debe tener en cuenta. Segundo, que usted debe conocer, porque a lo mejor no sabe cómo funcionan las divisiones entre las jurisdicciones, la policía de Miami-Dade no es la que lleva el caso. La policía de Jayalía no es la que lleva el caso. Quien lleva el caso es la policía de Miami. Y la única que puede hacer un arresto de esta naturaleza es la policía de Miami, porque es la que tiene jurisdicción. Tengo entendido, tengo entendido que en las próximas horas la policía de Miami podría dar más información a la prensa. Pero en este minuto, la información que hay, la información que usted debe conocer, es que no hay ningún tipo de arresto. Damián aún no ha sido mencionado como el sospechoso. En este caso, sigue siendo una persona de interés. Segundo, que les quiero comentar, porque ustedes saben que este domingo se hizo la ceremonia privada para despedir, para que los artistas se despidieran del Tiger. Como saben, yo estuve ahí, les expliqué todo lo que sucedió. Al día de hoy, y esto es jueves, dos de la tarde, las cenizas del Tiger continúan en el sur de Florida. Porque yo sé, y lo conversé con el equipo del Tiger, que muchos tras una publicación que hizo Teresa de que iba en camino las cenizas del Tiger hacia Cuba. No, las cenizas del Tiger siguen aquí. Se espera que en las próximas horas, tanto Teresa como Jorge Junior lleven sus cenizas hacia Cuba. Los que siguen a Teresa saben que ella ya publicó que a partir de ahora, entre el equipo legal, Jorge Junior, se encargan del legado musical del Tiger. Y que, evidentemente, eso queda en manos del aparato legal y de Jorge Junior para sus hijas y el futuro de sus hijas. Ahora, aclaración, las cenizas del Tiger siguen en el sur de Florida. Se esperan que vayan hacia Cuba y sean llevadas por Jorge Junior, como él mismo me dijo, en las próximas horas. Sobre el caso criminal, la policía de Miami se cumplen tres semanas de este asesinato. Recordemos que el Tiger fue encontrado con un disparo en la cabeza hace precisamente tres semanas. Moriría unos días después en el hospital Jackson Memorial. Nunca pudo salir del hospital, a donde llegó en una condición extremadamente crítica. La policía sigue buscando a la persona responsable. Y les confirmo lo que les he dicho, lo que ustedes escucharon también, que dijo Alexander Verotaola, existe un video. Y ese video está en manos de la policía. Y la policía está trabajando sin descanso. Y cada vez que hablo con mis fuentes en la policía, me dicen, no, las personas se creen que no estamos haciendo nada, pero sí estamos haciendo. Y llevar a una persona ante la justicia, acusarlos de un homicidio, es una acusación muy seria para la cual se requieren todas las evidencias para que se firme esta orden de arresto para poder ejecutar. Por eso, hasta este momento, hasta este momento, la única persona de interés es Damián Valdés Galloso, que se busca para preguntas. Una de las fuentes policiales me dijo, solo piensa en algo. Llevamos casi tres semanas. Se tienen, y lo dijo el jefe de la policía, que yo se lo pregunté en la última conferencia de prensa que él ofreció frente a la ciudad de Miami. Tenemos mucha evidencia física y evidencia digital. ¿Por qué no se han dicho otros sospechosos? ¿Por qué no se han mencionado más personas y solamente se busca Damián Valdés Galloso para preguntas? Eso te da la idea y te da la dimensión de qué camino tiene esta investigación. Pero vuelvo a repetir, Damián, hasta esta hora, hasta hace media hora que hablé con una fuente en la policía, me dijo que no ha sido arrestado y la única policía que lo pudiera arrestar en relación con esto, ¿verdad? Es la policía de Miami. Miami-Dade lo puede estar buscando por otra situación y es que según me informan Damián Valdés Galloso, que está registrado como un ofensor por un crimen que cometió, podría haber fallado en registrarse porque como parte del acuerdo que él tiene, él tiene que registrarse periódicamente con las autoridades en el estado de ofensor secreto y habría fallado con esto. Es una información que estoy intentando confirmar, pero también sería un motivo por el cual él podría ser arrestado. No en relación con el Tiger, porque no es buscado como sospechoso, sino por haber fallado a registrarse como ofensor secreto. Es parte de lo que hay en esta investigación y la policía me decía que, lo que digo es que tengan y me dicen mi gente de la policía, hay que tener paciencia. Yo sé que tres semanas para los seguidores, para los que sufrieron la pérdida de su artista favorito, es mucho tiempo. Pero en términos de la investigación, recuerden, lo que habían dicho, era un rompecabezas. Empezó de atrás hacia adelante, empezó con un cuerpo baleado en un sitio donde no se efectuaron esos disparos. Y la policía ha ido recabando una pieza por aquí, una información por aquí, otro detalle por acá. De hecho, yo les puedo decir que Damián Valdés Galloso, la última vez que se comunicó con las personas cercanas al Tiger fue el mismo jueves. El Tiger estaba en el hospital y este señor que he buscado para preguntas, se comunicó con personas cercanas al Tiger. Esa es la última vez que se supo de Damián Valdés Galloso. Vamos a ver, vamos a ver qué va a suceder, vamos a ver qué va a pasar. La policía, me están informando, podría dar declaraciones, podría dar, porque sienten la presión que hay. Repito, es policía de Miami, no es Miami-Dade, no es Ayalea, son tres departamentos policiales distintos, es la policía de Miami. Eso es número uno. Número dos, ¿ok? Número dos, las cenizas del Tiger continúan en el sur de Florida y van a ser llevadas para Cuba en las próximas horas con Jorge Junior. Y bueno, family, ya ustedes escucharon, Daniel Benítez tampoco afirma nada porque utiliza demasiado la palabra según, según, según mi fuente, según mi fuente, según mi fuente, pero él no tiene nada, nada comprobado tampoco. La verdad es que yo ya no sé a quién creerle. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa, pero bueno, según él tiene una muy buena fuente dentro de la policía de Miami que le estuvo confirmando, según él que no han hecho ningún arresto a Damián. Pero ha dado un dato importante y es que Damián estuvo comunicándose con personas cercanas al Tiger. Señores, esto es un dato importante que hay que tenerlo en cuenta que yo espero que las autoridades estén investigando a esas personas. Gracias por ver el video.